Hola a todos, hoy me encuentro caminando en las calles de Gachanzipá, el municipio más pequeño de Cundinamarca. Vamos a ver, me lo han recomendado mucho, vamos a ver. Gachanzipá es una población que queda aproximadamente a 50 minutos de Bogotá saliendo por la autopista norte. La mayoría de estas tierras tienen nombres muhiscas, son los indígenas que habitaron en todos estos lugares. Por lo que entiendo, Gachanzipá quiere decir la tierra en donde el Zipá descansa. ¿Quién era el Zipá? El Zipá era como el rey de los muhiscas. El centro del pueblo, mira que me parece muy interesante, bastante colonial. La iglesia está bien curiosa. Hay personas que me preguntan que si es que yo soy católico, porque siempre me gusta tomar una foto a la iglesia del pueblo o filmarlas. Simplemente me parece que un pueblo se reconoce por el parque y la iglesia. Son las estructuras más importantes de un pueblo. Según he leído y tengo entendido, en una de estas casas se alojó Simón Bolívar una noche. Creo que fue la que tengo aquí detrás, que actualmente es la Casa Cural. Me encuentro en este momento en la Casa de la Cultura de Gachanzipá. Es evidente que estas casas son casas autóctonas, son casas muy viejas, de la época colonial. Y bueno, deben de tener una historia bastante importante. Vamos a ver si alguien nos cuenta acerca de la historia del pueblo y de estos lugares. Los invito a que visiten Gachanzipá por sus espacios verdes, por su naturaleza. Tenemos la Capilla de Santa Bárbara, que es un lugar que es ícono de Gachanzipá. Es una iglesia que se encuentra en lo alto de una montaña. Tenemos varios sitios también, como lo es la Gruta, donde pueden encontrar algo más religioso. También tenemos el Museo Campesino, que se encuentra a las afueras del casco urbano de Gachanzipá. También tenemos la Maloca, la cual también la pueden visitar, que es una parte turística de Gachanzipá. Y pues nada, es invitarlos a Gachanzipá, que tiene historia para contar. Casa de la Cultura, donde pernoctó alguna noche Simón Bolívar. Hace parte de lo que es el Bicentenario, entonces cordialmente invitados a Gachanzipá. Gachanzipá siempre tendrá las puertas abiertas para todos. Vamos a preguntar qué significa Gachanzipá. ¿Por qué Gachanzipá se llama Gachanzipá? No, no, es que no. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Los que pelearon en la Batalla de Boyacá, ellos pasaron por acá. Desde ese momento, pues yo creo. Dicen que en la antigua mente, los indios chichas llamaron así el pueblito Gachanzipá y así quedó. Chicos, ¿por qué Gachanzipá se llama Gachanzipá? Por el jabón que hicieron las indígenas que estaban acá, que le colocaron la gacha. Era una vasija de barro en donde se cocía el agua salada hasta solidificarse, joder. Mira, esa es la gacha. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Beltrán, consajal del municipio de Gachanzipá. En este momento tiene más o menos 16.000 habitantes. Es un municipio pequeño relativamente. Acabo de cumplir 407 años. En este municipio se celebra también la Semana Internacional de la Cultura, en noviembre. La invitación para todos para que vengan al municipio de Gachanzipá, que aquí todos son bienvenidos. Me dirijo hacia un mirador que hay aquí en el pueblo. Creo que arriba hay una capilla, creo. Y bueno, siempre es bastante camino. Bueno, me encuentro por la parte de arriba del pueblo. Podemos divisar el pueblo abajo. Siempre hay que subir bastante. Efectivamente, me encuentro en la vereda de Santa Bárbara de Gachanzipá, en donde queda esta capilla, la capilla de Santa Bárbara. Ustedes dirán que tiene de especial, pues que miren, esto es un mirador que en la parte de arriba del pueblo, se puede divisar todo. Bastante bonita la vista. Me encuentro en una finca típica aquí de la vereda. Y les puedo decir que estas personas sí tienen un hermoso paisaje para ver todas las mañanas. Aquí hay un jardincito con mazorca. ¿Ruda? No. ¿Ruda? ¿Esta es ruda? Detrás de la neveración. Ah, ¿esa es ruda? Al manzanilla. Manzanilla. Todo eso tenemos ahí. ¿Cuál, qué hoja puedo masticar así que sepa rico? Esa de, esa de. Pura chiquitica. Esa. Esa que es el manzanilla. Esta. Sí, esta buena. Manzanilla, mierbabuena. Y con una alegre tertulia concluyó mi visita a este acogedor municipal. Tan solo de amor. Siempre quise ser el amor. ¡Bien! 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 Gracias.